Gracias, señor parlamentario. Tiene la palabra el parlamentario Yabur. Gracias, presidente. Colegas parlamentarios, en primer lugar, manifestar en nombre del pueblo bolivariano de Venezuela, en nombre de ese pueblo que levanta las banderas de la dignidad y de la soberanía de nuestros pueblos, manifestar nuestra solidaridad con el compañero Lula da Silva frente a toda esta arremetida. Queremos a Lula libre. Es el pedimento de los pueblos libres del mundo. En segundo lugar, señalar, colegas parlamentarios, que en mi país se estará celebrando unas elecciones a la presidencia de la República y a diputados regionales a consejos legislativos el 20 de mayo. Ha sido una convocatoria realizada por la Asamblea Nacional Constituyente y, por supuesto, toda ella organizada por el máximo ente electoral en el país, el Consejo Nacional Electoral. Un Consejo Nacional Electoral, que hay que señalar, ha demostrado a lo largo de todos estos años su eficiencia, que ha demostrado todo un sistema que garantiza un voto, el voto secreto y universal de los venezolanos y venezolanas. Ese mismo Consejo Nacional Electoral, que programó y organizó las elecciones en el 2015, donde los parlamentarios de la oposición, de la extinta MUT, fueron mayoría a la Asamblea Nacional. En ese momento, la Asamblea Nacional y los parlamentarios de la MUT estaban conformes y sí estaban de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral. Hoy ese mismo Consejo Nacional Electoral, con esos mismos integrantes, está organizando y está dirigiendo las próximas elecciones presidenciales. Un país donde se han celebrado elecciones todos los años, tiene un promedio de una elección por año. Sin embargo, hay que señalar, Presidente, que la Asamblea Nacional actual, quien dirige la Asamblea Nacional actual, está desarrollando todo un plan que se viene impulsando desde las fuerzas de la derecha y desde el imperialismo norteamericano contra la región y contra Venezuela. Estos sectores de la derecha que hoy dirigen la Asamblea Nacional recientemente juramentaron a un tribunal que fue instalado en el exterior, que fue instalado, como ellos dicen, en el exilio. Un tribunal ilegal, un tribunal ilegítimo, donde recibió una acusación de una exfiscal general de la República que fue destituida y que hoy es prófuga de la justicia, porque se está comprobando y se está investigando, y se ha comprobado que ha tenido nexos con toda una red de corrupción allí en Venezuela, y que ha levantado una denuncia en contra del Presidente de la República. ¿Qué ha hecho esta Asamblea Nacional? El 9 de enero del 2017, declaró abandono del cargo del Presidente Nicolás Maduro. El 17 de abril del 2018, declaró un antejuicio de mérito en contra del Presidente Nicolás Maduro, diciendo que siguen los lineamientos de un tribunal supremo instalado en el extranjero, juramentado en el extranjero, de manera ilegal y de manera ilegítima. Señores parlamentarios, yo llamo a la reflexión y llamo la atención, ¿qué pasaría en cada uno de los países miembros del Parlasur o cualquier país del mundo donde se intente establecer un gobierno paralelo, donde se intente establecer un tribunal supremo paralelo en el exterior, una asamblea en el exterior, un fiscal en el exterior, un Presidente que se desconoce y que pretenden a través de artimañas declarar que hay abandono del cargo, que hay antejuicio de mérito. En eso anda estos diputados y diputadas. Y para más, ahora en el marco de unas elecciones donde están convocados 20 millones de personas, ellos dicen que no quieren participar porque no se les garantiza que haya una participación transparente. Hay unas elecciones el 20 de mayo donde hay cinco candidatos a la Presidencia de la República. Uno de ellos es el candidato Nicolás Maduro. Otro candidato, el candidato Henry Falcón, fue gobernador de un Estado por la oposición en varios periodos. dirigió la campaña electoral, fue jefe del comando de campaña electoral de Enrique Capriles Radonqui en las últimas elecciones presidenciales. Fue candidato a la gobernación por la extinta MUD hace menos de seis meses. Y ahora dicen ellos que la oposición no está participando y que ellos no reconocen esas elecciones. que la MUD no está participando porque no se le garantizan el derecho a la participación libre y ya están declarando de antemano un fraude. ¿Qué buscan ellos? Tratar de deslegitimar a un proceso electoral convocado por los venezolanos y venezolanas y por las autoridades venezolanas. Esta misma oposición fue la oposición que se reunió ahora en Lima. Compañeros parlamentarios se reunieron con el vicepresidente de los Estados Unidos para pedirle más sanciones contra el pueblo de Venezuela, para pedirle que se agudice el bloqueo financiero contra Venezuela, para pedirle que haya más intervención en contra del pueblo y del gobierno venezolano. Son los mismos diputados que se reúnen con gobiernos en el extranjero para solicitar intervención contra Venezuela, para solicitar que se agudice el bloqueo financiero contra Venezuela. Estos son los que hoy piden aquí en el Parlasur, que no vaya ninguna delegación del Observatorio para la Democracia, que es una comisión del Parlasur y que tiene la responsabilidad de garantizar las democracias en nuestros países. y ellos piden que no vayan el 20 de mayo a Venezuela para acompañar el proceso electoral que se vive en nuestro país. Estos son los que claman por democracia, los que en nombre de la democracia piden intervención extranjera en nuestro país, los que en nombre de la defensa de los derechos humanos piden que se bloquee el ingreso de alimentos y de medicinas en nuestro país, piden más sanciones. Estos son los parlamentarios y parlamentarias que andan en el mundo y que no tienen ningún tipo de credibilidad en Venezuela porque sus propuestas son incongruentes y son inconsistentes. Porque le prometieron a sus seguidores que saldrían del presidente Nicolás Maduro en seis meses y Nicolás Maduro va a ser reelecto nuevamente por seis años más. Porque le prometieron a sus seguidores que tomando las calles saldrían de Maduro en un mes o en dos meses y generaron la muerte de más de 130 jóvenes venezolanos y venezolanas. Son ellos los responsables de esos jóvenes muertos venezolanos y venezolanas. Y hoy vienen acá a sabotear el trabajo del Parlamento del Mercosur, del Parlasur, pidiendo que no se vaya a acompañar a las elecciones en Venezuela. Estos son los diputados y diputadas que dicen defender a su país y que dicen defender a su patria. Estos son los diputados y diputadas que vienen a denunciar que hay un tribunal que se juramentó en Washington y que quiere funcionar en Colombia y que quiere funcionar en Panamá y que se apoye desde el Parlasur. ¿Acaso este es un Parlamento para venir a apoyar gobiernos paralelos de nuestros gobiernos? ¿Acaso este es un Parlamento para venir a apoyar planes de pillos que se quieran impulsar en estas instituciones? Yo llamo a la reflexión y que cumplamos con nuestras tareas. El Observatorio para la Democracia acaba de participar en las elecciones parlamentarias de Paraguay. Participó en las primarias de Colombia y participará en las de Colombia a las presidenciales. Ninguno de los países de América Latina tiene procesos electorales con mayores garantías que las que ofrece la República Bolivariana de Venezuela. El proceso electoral de Venezuela es auditable. Tiene diversas auditorías antes, durante y después del proceso electoral. Se han invitado a organismos internacionales y a representantes de entes comerciales de los cinco continentes del mundo y que ya han confirmado su asistencia y su presencia el 20 de mayo. Presidente. El 20 de mayo en Venezuela. Así que, señor Presidente, yo hago un llamado a que de verdad retomemos las indéresis de la política de la defensa de nuestra soberanía en Venezuela en Venezuela hay un pueblo digno que pese a todas las circunstancias y las dificultades económicas que nos desconocemos y las dificultades sociales hay un pueblo digno dispuesto a resistir y hay un pueblo que ha dicho que el destino de los venezolanos lo resolvamos los venezolanos y las venezolanas. Así pues, señor Presidente, yo invito nuevamente a que cumplamos con nuestras tareas, a que cumplamos con nuestros objetivos de defender nuestras democracias, de defender nuestra soberanía, que participemos como acompañantes del Parlasur de manera institucional en las próximas elecciones presidenciales. Gracias, señor Presidente, gracias, colegas parlamentarios.